Bien, Brian, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio, muy contento de estar contigo. ¿Tú cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios. Bien, y gracias a ti por permitirme hablar un poco acerca de... Bueno, más que todo para despejar algunas dudas que hay con respecto a algunos temas que tienen que ver con los venezolanos que residen aquí en Estados Unidos. Y bueno, para comenzar de una vez, porque seguramente van a surgir algunas preguntas de las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora, Brian. Yo quisiera preguntarte acerca justamente de lo que anunció recientemente USCIS, que va a permitir que quienes hayan ingresado sin inspección al país y sean beneficiarios del TPS puedan tener algún tipo de permiso especial. Yo quisiera que nos explicaras un poco en qué consiste esto, qué implica esto y quiénes son justamente los que se benefician con estas medidas para seguir ahondando después en otros temas. Excelente. Bueno, muy buenos días a todos y un placer, Sergio, estar contigo. Gracias por esta oportunidad de, bueno, hablar con tu respetada audiencia y explicarles sobre este anuncio en particular, que es un anuncio muy positivo, pero que, como siempre, apenas salen los anuncios, a veces pueden generar un poco de confusión por cómo se interpreta, ¿no? Entonces, es muy importante explicar que este anuncio del viernes es un anuncio muy positivo, sobre todo para aquellos ciudadanos que hoy están en TPS, pero anterior al TPS, en algún momento acumularon presencia irregular. Esta presencia irregular puede ser dada porque entraron por la frontera sin inspección o también puede ser dada porque entraron con una visa, por ejemplo, una visa de turista, y luego del tiempo permitido se quedaron unos días más. Entonces, esto es muy importante porque hay personas que creen que al tener el TPS, ¿no? Esa presencia irregular se borra de manera automática. Y esto no es así. Cuando uno tiene el TPS, en el momento que tiene el TPS, tiene un estatus de protección temporal. Ahora bien, si en un mediano plazo, a futuro, a corto plazo, a mediano plazo, cualquiera de las personas que tiene TPS tuviese alguna oportunidad para ajustar a residencia, esto puede ser porque lo pide un familiar o puede ser porque tiene un empleo que quisiera patrocinar su solicitud. Entonces, si esa persona, en algún momento, o sea, hace 10 años, hace 2 años, acumuló presencia irregular, al momento de ajustar el estatus, iba a tener un problema y no iba a poder hacerlo a menos que hiciera un proceso previo de pedir un perdón. Entonces, precisamente, este permiso de viaje que está saliendo, que es el permiso de viaje 512T, ¿no? Es un permiso de viaje especial que ha sacado USCIS para que estos venezolanos, que en algún momento, bueno, no tienen que ser solamente venezolanos, cualquiera que tenga TPS, que en algún momento haya acumulado presencia irregular, una vez que solicite este permiso, se lo otorguen, salga del país, al momento de volver a ingresar, una vez que le sellen el pasaporte, ese sello, esa entrada, va a ser una cura, ¿ok? A todos los días de presencia irregular que tuvo antes del TPS. Y esto sí le va a permitir que en un futuro, esa persona que hoy tiene TPS pueda ajustar su estatus. Entonces, esto es lo importante y es la clave de esta medida. Y es, bueno, para muchos no afecta, pero para otros es una diferencia entre el cielo y la tierra. Porque, bueno, precisamente les da un camino legal en el futuro para poder ajustar su estatus si fueran elegibles para eso. Muy bien, exacto. Entonces, de alguna manera es una ayuda, pues, importante para aquellas personas que puedan haber pasado por esta situación. Totalmente. Así es. Brian, justamente queda muy poco tiempo, en teoría, para que se venza, digamos, el lapso establecido desde que se aprobó, como tal, el primer TPS para los venezolanos. Quedan muy pocos días. ¿Qué se sabe al respecto? Porque hay todavía una cierta incertidumbre en la población que está esperando. O bien que sea aprobado ese TPS o ya teniendo aprobado el TPS, bueno, no saber qué hacer porque no saben si eso se puede extender o no. Totalmente. Es una pregunta muy válida y es, de hecho, la inquietud más común que estamos recibiendo en este momento. Inicialmente, el periodo de registro para el TPS vence el 9 de septiembre del 2022. Es decir, que quedan muy pocos días para que quien no lo ha hecho se registre. Pero también es muy cierto, como tú decías, Sergio, que la gran mayoría de casos aún no ha sido procesado. De manera tal que quiero aprovechar para dar varios mensajes respecto a eso. Lo primero, en USCIS hay un retraso generalizado. Y digo esto no porque eso solucione el problema, pero es distinto saber que el problema no es con tu TPS o con el TPS o con Venezuela a saber que el problema es generalizado. Y esto lo digo porque inicialmente los tiempos de procesamiento podían estar estimados en ocho meses. Y lo que hemos visto en promedio es que los tiempos de procesamiento están entre 13 y 15 meses. Es lo que más o menos está durando. Entonces, lo primero es, cualquier persona que esté todavía dentro de estos tiempos, saben que les doy un mensaje de tranquilidad porque son los tiempos que ha durado en la mayoría de los casos. Ahora bien, si bien es cierto que el 9 de septiembre finaliza el periodo de registro, nosotros estamos esperando en los próximos días, muy pronto, un anuncio oficial por parte de DHS y por parte de USCIS extendiendo el periodo del TPS por 18 meses más. Nosotros estamos 100% seguros de que eso es algo que viene en cualquier momento y una vez que eso se haga, no va a haber ningún problema porque el periodo de vencimiento del TPS no va a ser el 9 de septiembre, sino que van a ser 18 meses más. Ahora bien, ¿qué es tan mal espera? Que una vez que hagan ese anuncio, que es muy importante, nos digan si a quien aún no le han respondido debe hacer algo o simplemente debe esperar que le llegue su TPS. Eso estamos por verlo en las próximas horas, en los próximos días y obviamente apenas tengamos información al respecto, lo estaremos difundiendo por todas las vías. No, y por supuesto me imagino que el propio organismo de seguridad del país, el Departamento de Seguridad, da esa información para tranquilidad de todos, no solamente de quienes son venezolanos que están esperando este TPS, sino también de algunos otros TPS que también puede haber para otras nacionalidades, ¿correcto, Brian? Así es, pero en este momento el que está por vencerse es el de Venezuela. Exactamente, pero el de Venezuela que se vence, ¿la fecha exacta de vencimiento? Es el 9 de septiembre. 9 de septiembre, que es la fecha que tiene justamente la persona para poder inscribirse, si todavía no lo ha hecho, pero que haya ingresado eso sí, antes del 8 de marzo de 2021, ¿no? Así es, y sobre eso también es muy importante hacer una acotación. Bueno, nosotros hemos hecho tres peticiones a IOS y a IES. La primera era que se extienda el TPS, es decir, que se extienda más allá de septiembre. La segunda es el tema de los permisos de trabajo. Exacto. Que los permisos de trabajo se puedan extender de manera automática para que no afecte a los ciudadanos mientras que están en renovación. Eso ya se hizo. Ok. Y estamos a la espera de una respuesta más que ojalá se pueda dar, que es la redesignación, y es importante este término, la redesignación del TPS para Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre la extensión y la redesignación? Que la extensión es extender el TPS, la fecha del TPS, para quienes ya van a estar inscritos al 9 de septiembre y que entraron antes del 8 de marzo del 2021. Nosotros estamos pidiendo que esa fecha inicial para poder ser elegible, que es el 8 de marzo del 2021, pueda ser corrida lo más posible y de esta manera le podamos dar oportunidad y le podamos dar protección a todos esos hermanos que han entrado, como ustedes saben, en los últimos meses, lo habíamos hablado varias veces, el último año entraron más de 109.000 hermanos por la frontera. Estos son hermanos que no tienen ningún tipo de protección en este momento y ojalá podamos lograr que esta fecha del TPS se pueda correr para que también pueda darle codijo a muchos de ellos. Ahora, en todo caso, Brian, conversamos, amigas y amigos, con Brian Finchertop, director de Asuntos Consulares. ¿Quién determina esto? O sea, ¿quién determina que pueda extenderse como tal o bien el TPS o bien la fecha? ¿Eso lo determina el secretario de Mallorca, el gobierno directamente? ¿Quién, en todo caso, es el que toma la última decisión? Sí, esa última decisión depende de DHS, del secretario Mallorca y de USCIS. USCIS es el órgano encargado de la implementación, por decirlo así, y quien es encargado de dictar la medida, de sacar los memorándums, de publicar, es DHS. Entonces, nosotros deberíamos esperar este anuncio en los próximos días por parte de DHS y luego el cómo hacer la implementación, los procesos, los manuales, por parte de USCIS. ¿Qué más pudieran hacer ustedes, más allá de lo que hasta ahora se ha hecho, Brian? ¿Pueden seguir alzando la voz al respecto? No sé. Sí, nosotros sobre este punto en particular, sobre estos tres que te acabo de comentar, hemos enviado comunicaciones a todas las agencias involucradas, hemos tenido reuniones presenciales con USCIS. Sabemos que también hay muchos congresistas y senadores respaldando estos puntos que nosotros hemos elevado, de manera tal que ya las cartas, en el buen sentido de la palabra, para este punto están sobre la mesa, y más bien lo que estamos es a la espera, en los próximos días, de una respuesta sobre este tema, que ojalá, esperamos, pueda ser positiva. Te consultan aquí, Brian, ¿qué recomendación le das a aquellas personas que introdujeron justamente el TPS y todavía no tienen respuesta? Yo sé que ya lo dijiste, pero tú sabes, normalmente la gente entra, sale, y te dicen, no tenemos respuesta, inclusive fuimos llamados para huella y foto, pero no hemos recibido el TPS aprobado. Sí, muy importante, los tiempos de procesamiento aprobados, en su mayoría, están tardando entre 13 y 13 meses, esto es en su mayoría, hay algunos que duran un poco menos, hay algunos que duran un poco más. Estos tiempos son contados a partir del recibo inicial, es decir, apenas tú enviaste tu TPS y te llegó, ese recibo, ese recibo, desde ese momento, entre 13 y 15 meses. Ahora bien, de todos modos, ¿ok? Cualquier persona, y esto es muy importante, que ya haya pasado más de 10 meses, más de 11 meses, y no haya llegado su TPS, ustedes tienen derecho a hacer algo que se llama un inquiry. Este inquiry, ustedes lo pueden hacer ante USCIS, online, a través de su cuenta, y una vez que hagan este inquiry, le deben dar respuesta en 30 días a su solicitud, diciéndole cuál es el estatus, diciéndole un aproximado de cuánto falta. Si en 30 días no le dan respuesta, entonces tú puedes acudir a la otra instancia, que se llama el Ombus Man. ¿Por qué lo digo así? Porque para poder acudir a el Ombus Man, un requisito importante es que hayas escrito a USCIS, te van a pedir esa prueba, y que hayan pasado 30 días y no te hayan contestado. Así que bueno, creo que esto es algo que muchas personas lo han hecho y le ha funcionado. Hemos recibido que a los dos días, a los tres días, recibieron respuesta, ¿no? Pero al que no le funciona, tampoco pierde nada haciéndolo. Es decir, esto no le va a afectar en ninguna manera a su solicitud del TPS. Más bien es algo que puede ayudarlo. ¿Lo aprueben o no? Es decir, la extensión, Brian, preguntan aquí. Si no lo he recibido, ¿igual tengo que volver a aplicar antes de septiembre? Es muy importante la pregunta porque la han hecho varias veces, pero para poderla responder apropiadamente tenemos que esperar que en los próximos días USCIS diga exactamente cuáles van a ser los pasos a seguir para todos los tipos de casos. Es decir, si ya lo mandaste y no te hemos contestado, tienes que hacer esto. Si no lo has mandado aún, tienes que hacer esto. Es decir, estamos esperando que en los próximos días esa información esté disponible. Sí, sí. No, digamos que los detalles deberían darse. Ahora, te consulto, Brian. ¿Esto puede darse a conocer el 8 de septiembre? No. No, ok. No. Y cuando yo te digo también, Sergio, que en los próximos días estamos esperando. Es porque ustedes lo están esperando. Esto es porque no solamente lo estamos esperando nosotros y porque sabemos que se va a dar, sino porque lo que sí hemos hecho nosotros es adelantar bastante y revisar casos de otros países que les han dado TPS. Y por experiencias de otros países que les han dado TPS, sabemos que 60 días antes de que finalice el periodo del TPS deben dar un anuncio. Esos 60 días antes, en teoría, son el 9 de julio. Exactamente. Por eso, en cualquier momento, deberíamos estar esperando ese anuncio. Exactamente. Ya hoy es 7, o sea, que quedarían dos días en todo caso para que se se conozca. Así es. O sea, que esperamos que pueda ser, ojalá, antes. Y si no se dan estos dos días, entonces no hay anuncio. Si no se dan esos dos días, debe darse entonces en los próximos 3, 4, 5 días. Pero sabemos que 60 días antes deben hacer la determinación oficial sobre la extensión del TPS. Ok, ok. Importante para aquellos con ustedes que están esperando esta decisión y ojalá se ve. Con respecto a los permisos de trabajo, Brian, continúa todo igual. Es decir, se corrieron estos 540 días que se extendieron estos permisos de trabajo, como ya ustedes en algún momento lo explicaron también, ¿correcto? Así es. Sobre los permisos de trabajo, hasta el momento es así. Sin embargo, estamos también esperando, una vez que publiquen la extensión del TPS, que puedan decir de manera precisa y puede existir un manual de qué deben hacer aquellas personas que se les vence el trabajo, se les vence el permiso de trabajo por el TPS. Es probable que a quien no les haya llegado pueda llegarles el permiso de trabajo con la nueva fecha de designación. Es probable que una vez que les llegue tengan que extender y van a tener esos 540 días de manera automática. Es decir, todavía no se sabe eso y lo vamos a saber apenas publiquen la extensión del TPS y las instrucciones. Entonces, ¿cómo se puede saber, a ver, cómo se puede ser, pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede ser elegible para ajustar el TPS, el estatus bajo el TPS? Consulta Elisa. En este momento hay tres requisitos. Ah, para ajustar estatus. Sí. ¿Cómo se puede ser elegible para ajustar el estatus bajo TPS? Ok. En este momento no hay una vía directa para, teniendo TPS, llevar a residencia. Es decir, el estatus de TPS en este momento es una protección adicional que tú puedes tener a cualquier estatus que incluso tengas. Puedes tener dos estatus en paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento, para tú poder ajustar estatus a la residencia, puedes hacerlo por dos vías principales. Una, por una petición familiar, algún familiar que sea residente o que sea ciudadano y esté pidiendo a la persona. O dos, puede ser por una certificación laboral. Eso quiere decir algún empleador que decida patrocinarte tu ajuste. Entonces, si tú tienes TPS, no has acumulado días de presencia irregular o si acumulaste días de presencia irregular, con este nuevo permiso lo puedes subsanar. Y tienes alguna de estas dos condiciones, ya sea un empleador o un familiar, entonces precisamente puedes empezar tu proceso de ajuste de estatus. Pero igual, obviamente estos son procesos que no se deben hacer solos. Sí es muy importante que puedan consultar a un abogado y vean si son queribles y si aplica en su caso. Mira, leía en tu timeline de Twitter, Brian, que inclusive hay importante información. Porque siempre, de hecho, ayer me preguntaba una persona sobre su, quería secarse, quería, perdón, abrir una cuenta bancaria y le estaba pidiendo el, ¿cómo se llama esto? El certificado de la extensión del pasaporte, de la vigencia del pasaporte. Bueno, yo tenía esa página guardada, se la envié, pero al final él la consiguió por otro lado. Pero veía en tu timeline que también ustedes están haciendo gestiones para personas que quieran o necesitan otorgar poderes para alguien en Venezuela. Tengo entendido que ustedes también están colaborando en ese sentido, ¿es correcto? Así es. Nosotros no damos los poderes directamente, por decirlo así, o no podemos certificarlos directamente, no porque no tengamos la competencia, sino porque si son para ser usados en Venezuela, bueno, es como si nosotros emitieramos una visa a un ciudadano americano que va para Venezuela. Entonces, lamentablemente, lamentablemente el régimen no lo va a reconocer. Entonces, lo que sí estamos haciendo es, tanto con los poderes como con otros requerimientos que pueden tener los ciudadanos, es orientándolos en las vías que tienen para hacerlo. Entonces, muchas personas nos escriben que necesitan un poder, nos escriben que necesitan un permiso de viaje. Muchas veces nos escriben que quieren registrar a su hijo como venezolano. Y la buena noticia es que en todos estos trámites hay caminos y hay vías para hacerlo. Y si ustedes nos escriben a servicios consulares, con su caso, nosotros con muchísimo gusto podemos decirle cuál es el camino para que usted pueda solucionar la inquietud que tenga. Ya. Me fui para abajo con los mensajes porque tengo muchísimos. Tranquila. Y entonces, no, no, pero es que le comento, alguien me dice, Sergio, lee mis mensajes. Y yo dije, bueno, me estoy para abajo, estoy tratando de ver los mensajes de arriba y me cuesta un poco ver exactamente cuál era la pregunta que te tenía. Pero bueno, te pregunto esta, mi permiso de trabajo lo tuve por mi proceso de asilo que no fue aprobado. Se vence la primera semana de octubre, pero si me aprobaron el TPS, ¿debo esperar el anuncio del TPS para renovar el permiso? Mira, yo le recomiendo que en este caso pueda consultar con su abogado qué es lo que más le conviene, ¿no? Ahora bien, si tú tienes asilo pending, ¿ok? Y se te vence el permiso de trabajo, incluso si no tuvieses TPS, tú podrías renovar tu permiso de trabajo. Porque para poder renovar el permiso de trabajo, tú lo que necesitas es un estatus que te dé el derecho a tener un permiso de trabajo. Entonces, en este caso, si tú tienes asilo y tienes TPS, tú puedes elegir si tú renuevas el permiso de trabajo por el estatus pending que tú tienes de asilo, que entiendo que lo renuevan por dos años, los permisos de trabajo que van relativos al asilo, o puedes renovarlo también por el TPS, si es el caso. Pero el permiso de trabajo del TPS dura 18 meses, que es un año y medio, porque esos son los periodos de designación del TPS. Es decir, cada vez que extienden el TPS, lo van a extender por 18 meses. Ok, ok. Entonces, bueno, dependiendo del caso, porque pueden haber algunas particularidades, esto en general, yo lo que recomiendo es que consulten a su abogado a ver cuál es lo que más le conviene en su caso. Así es, así es. Permíteme hacer dos preguntas más de la gente que está conectada, Brian, porque ya estamos concluyendo. Pero aquí pregunta algo que no sé si tú entiendes. Si mi EAD, no sé si está bien escrito, vence el 9 de septiembre, fecha de finalización del TPS, ¿se va a renovar solo o hay que solicitarlo? Apenas en los próximos días publiquen la noticia de extensión del TPS. Van a publicar también qué deben hacer quien está esperando su permiso de trabajo. Ahora bien, aprovecho esta pregunta para decirles algo a quien está esperando para renovar su permiso de trabajo. Ojalá se pueda renovar de manera automática. Pero si no, la buena noticia es que desde que tú metas la renovación, desde que tú metas la solicitud de renovación, desde ese mismo día, tú vas a tener de manera automática 540 días más de extensión de ese permiso de trabajo que ya estaba en sí. Y esto es muy importante porque lo que más le preocupa a la gente de que se vence el permiso de trabajo, es no poder trabajar, es que el empleador no pueda seguir pagándote de manera tal que eso es algo que no está en riesgo en este momento. Ojalá podamos lograr que se extienda automático, pero si no, en el peor de los casos, por decirlo así, igual, desde que tú metas la solicitud de extensión, tu permiso de trabajo va a estar extendido por 540 días más. Y, bueno, ya concluyendo por aquí, si salgo del país con el permiso de viaje del TPS, ¿mi proceso de asilo se elimina? También es importante, según el caso, consultarlo con un abogado. Y esto es una pregunta muy válida porque, al igual que estamos esperando el anuncio del TPS y luego el manual de implementación, ¿no? Es decir, con todos los detalles, igual ha pasado con este permiso de viaje. Es decir, el viernes se hizo el anuncio. Ahora faltan lo más importante, que es todos los detalles. ¿Cómo se aplica? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué pasa si tienes asilo? Todas esas interrogantes, también estamos seguros que las tendremos, la respuesta en los próximos días, apenas se publique el manual de implementación de este permiso. Exacto, exacto. Bueno, Brian, le agradezco mucho el contacto. Brian Finchertop. Solamente una pregunta más que veo que es muy repetitiva. Exacto. Tengo mi TPS. A ver, ¿quieren saber si esto se hace automático o habrá que esperar, como tú decías en el transcurso de la entrevista, si tú decías que habría que esperar, digamos, las indicaciones por parte de USCIS en los próximos días? O sea, ¿quieren saber si es automático o no, o hay que hacer algo? Pues es lo que preguntan básicamente. ¿Sobre el permiso de trabajo, es esto? Creo que no, creo que es por el tema del TPS. O sea, la pregunta era justamente, sí, sobre el TPS, si la TPS se renueva de forma automática o hay que hacerlo. Una vez que lo anuncien, lo más probable es que quien ya tenga su TPS en la mano, es decir, que quien ya le haya llegado su TPS vaya a tener que meterse en una página web y hacer la reinscripción. Por lo que hemos averiguado y por lo que hemos visto, esto es un proceso bastante sencillo, es decir, no tiene mayor complicación. Ahora bien, lo que estamos esperando para saber cuál va a ser el camino a seguir es a quien aún no le ha llegado su TPS. Saber si ese que aún no le ha llegado su TPS igual debe reinscribirse o no hace falta que lo haga porque, bueno, está en proceso y está en camino. Ese es el detalle, por decirlo así, que estamos esperando sobre eso, pero estamos seguros que apenas se publique, que va a estar por todos lados, esto va a estar muy bien explicado y la gente no tiene de qué preocuparse porque estoy seguro que absolutamente todos los casos, el que llegó, el que no llegó, van a estar explicados y vamos a saber qué debemos hacer. Mira, la persona que había escrito antes, que no leí nunca, la pregunta es esta. Mis familiares salieron de Venezuela hacia México, después pasaron por la frontera llegando en 2019. ¿Pueden aplicar el TPS? Si llegaron en 2019, sí, ¿no, Brian? Claro. Recuerda que la fecha es 8 de marzo de 2020. Sí, totalmente. Yo creo que esta persona puede estar haciendo la pregunta porque a raíz de la ley de reasentamiento firme, que si estabas en otro país antes de Estados Unidos, puedes estar en riesgo de que no seas elegible. Sé que hay mucha confusión de ciudadanos que tuvieron que pasar por varios países en la travesía a Estados Unidos, de saber si entonces son o no son elegibles. Y la respuesta es que son perfectamente elegibles porque lo que se refiere la ley del reasentamiento firme no es que hayas pasado por otro país, sino es que hayas tenido residencia permanente en otro país, que te hayas establecido, que hayas tenido las condiciones para poder hacer una vida, para poder echar para adelante. De manera tal que si fue una travesía en camino a los Estados Unidos, no tienen nada de qué preocuparse. E incluso también los casos que tuvieron residencia en otro país, yo no puedo decirle aquí de manera general tampoco que apliquen, pero sí sería recomendable también que pudieran revisar su caso con un abogado a ver si son o no son elegibles. Exactamente. Bueno, Brian, gracias por el contacto. Gracias a ti, Sergio. Un placer siempre estar contigo y cualquier cosa estamos aquí a la orden siempre. Así es. Recuerden que igualmente ellos tienen un correo electrónico que lo voy a recordar, que es serviciosconsulares.us.embajadavenezuela.org. Es así, ¿no? Así es. Serviciosconsulares.us.embajadavenezuela.org. Correo electrónico, que creo que es la manera que ellos más fácil ven sus mensajes. Y bueno, por supuesto, pueden también preguntarle a Brian. No sé si él contestará todas las... Porque sé que nos bombardean de mucha información, de muchas preguntas, pero bueno, ahí está su cuenta en Instagram. Gracias, Brian. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis, Sergio. Cuídate mucho. Gracias.